Esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10 y invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo, ni a la luz de la luna confesarte un deseo A la orilla del mar, diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos andón Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón